En este 2024, el Internacional Parque Jardín de la Manimba celebrará su 31 aniversario con diferentes actividades. En su más de tres décadas, se ha convertido como el parque más instintivo y emblemático de Tuxtla Gutiérrez. La celebración tendrá lugar el 12 de septiembre, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y durante todo el día, se podrá disfrutar de las audiciones musicales de distintas agrupaciones. Empezando a las 8 de la mañana, con las tradicionales mañanitas, coronación y recorrido por el parque, seguido de las marimbas anfitrionas, santas de filia, reina tuxtleca y al pie del cañón, ya reconocidas por el público local, nacional e internacional. Como parte de las marimbas invitadas, en este año engalanarán la Agrupación de la Escuela Secundaria del Estado, la Marimba Orquesta Municipal de Villa Comatitlán, Orquesta Juvenil Suyihuamba de Copainalá y la Rondalla Reencuentro Chiapas. Este aniversario es impulsado por las diferentes asociaciones y patronatos, que se reúnen diariamente en este espacio, para el disfrute y preservación del instrumento que nos representa en el estado. También se entregarán reconocimientos a personas con presencia constante en el parque. El 12 de septiembre de 1993, fue inaugurado el Parque Jardín de la Marimba, un esfuerzo ciudadano, para darle un espacio al instrumento que nos identifica como chiapanecos. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.